¡Hola, semidioses! Hoy os traigo un vídeo sobre Ares. ¿Os acordáis que en el God of War Ghost of Esparta vemos un recuerdo de Kratos entrenando con Deimos de pequeño? En ese recuerdo llega una pareja de dioses que buscan al guerrero marcado. Ya sabéis, según una profecía, el guerrero marcado traería la destrucción del Olimpo. Tras la gran guerra contra los titanes, el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del Olimpo. Vio que su final no llegaría a manos de los titanes, quienes estaban sedientos de venganza, sino a manos de un mortal, un guerrero marcado. Quien controlase al guerrero marcado, controlaría el destino del Olimpo. Bueno, pues en ese juego se ve que Ares se equivoca y elige a Deimos, ya que este posee unas marcas de nacimiento. Minicratos intenta salvar a su hermano y Ares lo derrota fácilmente. Además, alza su espada para acabar con su joven vida, pero es detenido por Atenea, la cual indica que el chico no tiene nada que ver, que Zeus solo quería que se llevaran al marcado. Así pues, la pareja se va y Deimos sería encerrado. Pues bien, ahora viene la característica parte en la que os recomiendo un vídeo, el cual pues tiene bastante que ver con este y es importante verlo antes de continuar. Ese vídeo, como ya sabéis, es el de ¿Por qué Ares salva a Kratos? Dura solo 3 minutos y es bastante bueno, en serio. En fin, confío en que lo hayas visto. Y si es así, ya puedes comprender mejor la teoría que voy a decir a continuación. Tanatos hace referencia de que Ares se equivocó y eligió mal, llevándose a Deimos en vez de Kratos. Puede que el oráculo haya dicho la verdad y que el guerrero marcado vaya a provocar la destrucción del Olimpo. Ares hizo una mala elección. Se llevó a tu hermano cuando debería haberte llevado a ti. Mi teoría y lo que me gusta pensar es que Ares sabía que el guerrero marcado era Kratos y eligió mal queriendo, pues ya sabéis que Ares buscaba al guerrero perfecto para derrocar a Zeus y por ello hizo un paripé sabiendo que la buena de Atenea lo pararía y Ares conseguiría salvar por primera vez a Kratos. Esta teoría sería apoyada por el cómic de God of War, cuando Ares, teniendo que elegir a un campeón, elige a Kratos, lo cual cobra más sentido si Ares sabe que Kratos es en realidad el guerrero marcado, el futuro guerrero perfecto. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios y si queréis aportar alguna teoría o tema para que lo comente en un próximo vídeo, pues podéis hacerlo, que como siempre leo todos los comentarios. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. ¡Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos! Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.